Y si usted considera que tiene un chico problema en casa al que no puede controlar por la ira, esta información le puede interesar. Naciela Pizano nos detalla. Es un programa que ayuda a los jóvenes que tienen problemas de agresividad en el hogar, o ya sea también en la escuela. El curso va encaminado a atender adolescentes entre 12 a 17 años de edad para que aprendan a cómo controlar sus emociones y pueden evitar problemas conductuales a futuro, informó la directora del Centro de Recursos LGBT, Rosa Díaz, quien puntualizó que el programa estará apoyado por oficiales retirados de la Fuerza del Orden. Estamos colaborando con el grupo motociclista Blue Knights, donde la mayoría de los miembros están en law enforcement, o son retirados policías, etcétera, que nos van a ayudar también a apoyar con otros temas. Van a aprender los jóvenes, no solamente la ira, pero también antisuicidio, antidrogas, antibullying. A partir de hoy se abren las inscripciones para iniciar el curso el próximo 16 de junio. Tendrá una duración de cinco semanas como parte de los cursos de verano que imparte la organización civil. Y es que el problema del control de agresividad en adolescentes va ligada con la violencia doméstica, problema social que se encuentra presente. Porque si no la saben controlar ahorita que están en la edad de la adolescencia, no la van a poder controlar más adelante y es cuando vienen más consecuencias, que es cuando tenemos grupos de violencia doméstica y lo vemos aquí, hay muchas personas que ocupan ese programa y si es por la corte, van a tener más consecuencias legales. Tiene un cupo de 25 personas. Si desea más información, puede comunicarse a la página de internet del Centro de Recursos LGBT o acudir a sus oficinas ubicadas en el Centro California. Con este curso se pretende mitigar un poco los problemas de violencia doméstica y violencia en la escuela que se registran en el Condado Imperial. Desde donde informan a Cien y Pizano, Telemundo.